La promesa que yo puedo hacer aquí es que yo voy a poner todo el empeño posible y todo el tiempo posible para convertir las aislas ibaeñas en el equipo más competitivo de la Liga Dominicana desde el primer hasta el último día. Es lo único que yo puedo prometer, porque aquí todo el mundo sabe lo difícil que es ganar. Yo no puedo sentarme aquí y decir que los tres años de contrato que tengo aquí estoy prometiendo tres campeonatos. Es mi deseo, pero esas promesas no se pueden hacer. Dejar a las aislas ibaeñas siendo una mejor organización, no simplemente sumando 21 o 22 campeonatos, sino aportando algo que la gente que está alrededor mío sean los jugadores o los que forman parte de operaciones de béisbol, que conviertan a este equipo en mejor en lo que ha sido hoy. Palabras muy precisas de todo un profesional, un hombre de margen. Picheo y defensa, porque creo que aquí todo el mundo vio que es capaz de hacer la ofensiva de las aislas ibaeñas. Si tú tienes conocimiento del historial de José Reyes, tú sabrás que José Reyes fue parte de los MED de Nueva York cuando yo estaba allí. Yo tengo una relación muy buena con José. Gracias. 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 Gracias.